Hoy les traigo este arroz a la jardinera que está delicioso. Tenemos que tener listo nuestro caldito de pollo o fumé de pescado con gambas o con lo que quieran. Bueno, yo en realidad he usado caldito de pollo y le he añadido un poco de salsa de ostra y salsa de soja. Bueno, empezamos aquí sofriendo un poco el pollo, las pechuguitas de pollo específicamente. Y las vamos a saltear muy bien y que cajan colorcito y las vamos a separar. Y aparte las vamos reservando en un platito. Eso. Ahora le vamos a añadir aquí el pimiento. Lo vamos a sofreír un poco, que coja también colorcito. Le vamos a echar también un poco de zanahoria. Así, tostadita la cantidad. Las verduras que más te gusten. Las que más te gusten se las puedes añadir. Y aquí estamos. Vamos a resquear. También le voy a echar un poco de repollo, que el repollo la verdad es que está muy rico. Por si no lo has probado salteado, así con un poco de aceite y sal. Está delicioso. Bueno, una vez que ya está así, que no se pase de cocción, que quede un poquito cociente. Bueno, lo sacamos y ahora sí vamos a sofreír la cebolla con el ajito. Y vamos a tostar el arroz para que se nos quede sueltico. Y aquí lo vamos a ir tostando. Cuando ya veamos que ya el arrocito esté cogiendo colorcito, le vamos a añadir los guisantes. Porque los guisantes esos están congelados. Yo los compro con la bolsa que ya viene congelado. Le voy a añadir tres cucharaditas de tomate frito. Y ahora sí va el caldito de pollo. Ya les había dicho que al caldo de pollo le añadí salsa de ostra y salsa de soja. Bueno, y aquí recordándoles que por cada cucharón de estos de arroz le añado tres de caldo. Y así lo vamos a ir mezclando para que el tomate se vaya disolviendo. Si quieres le puedes echar un poco de cúrcuma o azafrán para que el arroz quede con más color. Yo no le he añadido nada más porque ya el caldo ya tenía color. Y el tomate. No soy mucho de... Aunque me encanta el sabor de la cúrcuma. Eso sí me encanta. Bueno, ahora sí le vamos a añadir todo lo que hemos sofrito antes. El pollo. Las verduritas. Y lo vamos a dejar diez minutos a fuego alto. Diez minutos a fuego alto. Y después de esos diez minutos los vamos a dejar siete minutos a fuego bajo. Una vez que hayan pasado esos siete minutos lo vamos a tapar. Lo apagamos del fuego y lo dejamos reposar unos tres minutitos. Y ya estaría listo. Aquí le vamos a añadir un poco de gambas. Ya eso ya es para el toque final. Las gambas para que queden bien jugositas en su punto. Unos máximo unos cuatro minuticos ahí al fuego. Y listo. Así. Un truquito para que no se nos pegue la comida. Ponemos la sartén a calentar con sal. Y así no se nos va a pegar nunca el arroz. ¡Hasta la próxima!